Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video Hace por lo menos 6 meses que no subo video 5, entre 5 y 6 meses Y os preguntaréis, ¿por qué ahora video? Bueno, os explicaré A ver, dejé de subir videos Porque tengo, bueno, tengo Tuve un pequeño problema con el móvil, se me rompió la pantalla Y ahí era donde Jugaba el FIFA móvil, grababa y tal Entonces, por eso dejé de subir video ¿Qué pasó? Que me arreglé la pantalla, o sea, me cambié la pantalla Sería pues Entre el día 20 y el día 30 de junio Por esas fechas Yo encontré trabajo Para todo el verano Y no tenía tiempo de nada, o sea Estaba El verano no fueron vacaciones, fue Trabajar, entonces No tuve tiempo para nada, había mis amigos Muy poco Muy, muy poco Por las mañanas iba al ayuntamiento De mi pueblo Toda la mañana Desde las 9 Hasta las 2 Y después Los fines de semana Me los tiraba Trabajando en un McDonald's Que trabajaba Ya, ¿no? Ya he acabado allí Y... Y eso Y había días entre semana Que también iba al McDonald's Entonces Tenía poquito tiempo Para descansar Y aunque tenía tiempo Para poder hacer los videos Ya en verano Tenía mucha pereza Porque se me cortó el ritmo Y encima Ese tiempo que tenía Era De mi descanso Entonces Ahí paré Y dije Pues ya cuando eso Lo subo Llegó Principio de curso Y bueno En fin Ya sabéis A partir de ahí Nada Por cierto Tengo la habitación Hecha un desastre A ver Este vídeo Como bien pone el título Es una cosa Y estoy Dando un poco De explicación De otras cosas Pero bueno Este vídeo Ya sabéis Que a mí me gusta Expandirme mucho Y durará Un ratillo Puede que largo A ver Ehm Como bien dice Este título Es para hablar De lo que me ha pasado En 2017 Y lo que yo creo Que puede venir En 2018 Y lo que espero Que venga Como os dije En el vídeo Del año pasado Ehm A finales de enero Creo que fue Ehm Esperaba bastantes Buenas cosas Del 2017 Buenas Notas Tener algo bien Para el verano De trabajo Que el canal Fuese bien Y tal Y todo eso Se cumplió O sea Terminé el año Bueno Terminé el curso Con un 7,17 De nota Que está bastante bien Teniendo en cuenta Que tenía dos asignaturas En las que Ehm La nota iba a ser baja Casi 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 seguro Y saqué un 6 En las dos Y Muy Creo que Contándome a mí Solo dos personas De esa clase Podíamos decir eso No saqué Ningún 5 Todo buenas notas Solo esos dos 6 Todo lo demás Fueron notables Y excelentes O sea que guay Encontré Dos trabajos Uno era de una beca Del ayuntamiento Pero encontré Dos trabajos Para el verano Me saqué Me saqué Un dinero Para la universidad Para este año Que viene O sea Para el curso Que viene Y ahora En navidad Encontré Trabajo otra vez Así que bien Vamos a Voy a empezar hablando O sea Os echo un resumen Así A lo largo del año Pero voy a haceros Voy a empezar hablando Me voy a poner cómodo Así mejor Que se me duelen las piernas Ehm Vamos a Vale Me pongo un poquito más Recto aquí Si mejor Ehm Vamos a empezar hablando Un poco de las decepciones Para terminar el vídeo Bien contentos A ver Ehm Este año Cosas que no me han gustado O que no han sido buenas Ehm En general Todo ha sido bien Porque todo ha ido bien Pero ha habido cosas Que no me han gustado Y en verdad Una de esas cosas Soy yo mismo Ehm ¿Por qué? Porque Con 22 años A un 21 Tenía en 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 todos esos momentos Ehm Veía que había cosas En mí mismo Que aún no acababa de entender Y Hoy día Estoy empezando a comprenderlas Un poquito más Entonces Algo que no me ha gustado Ha sido eso Que me cuesta A veces Entenderme a mí mismo Me resulta muy fácil Empatizar con la gente Y Hablando con esas personas Pues Llegar a comprenderlas Y entender Que es lo que quieren O que es lo que Buscan aunque ellos mismos No lo sepan Pero conmigo mismo Es Me resulta muy difícil O sea Es como el loco Que entiende la locura De los demás Pero no entiende La suya propia Cosas que pasan Y en segundo lugar Porque la verdad Es que ha sido Un año bastante bueno En segundo lugar Algo que me ha Hecho decir Que no ha sido El mejor año De mi vida Probablemente Es algo Es algo que La verdad Es que Me decepciona mucho Darme cuenta De estas cosas Y es que Llevo bastantes años Bueno Llevo bastantes años Llevo toda mi vida Siendo una persona Que se considera Buena persona Y que siempre Intenta ponerla Otra mejilla Ante cosas malas Que le hace la gente Amigos Familiares Bueno Familiares En general Ya me entendéis Y Muchas veces Te da Tú abres los ojos Te das cuenta De que una persona Es de una forma Pero aun así Sigues teniendo fe De que no sea así Vale pues A mi me ocurre eso Con todo el mundo Es igual que Como el que tiene un enemigo Y ese enemigo Le hace una putada Muy gorda Pues Puedes tenerlo Pero yo sigo Teniendo fe De que esa persona No es mala persona Sigo teniendo Fe en esa persona En esa persona Esperanza Y Me jode mucho Me jode mucho Ser así A veces Más que nada Porque A veces te la meten Doblada Hablando muy claro Este año Me he sentido Bastante decepcionado Por bastantes personas Y eso es complicado Teniendo en cuenta Que no me gusta Relacionarme Con mucha gente Por ese motivo Y es que es así O sea Todos pues Como los que Podáis ver el vídeo Todos tendréis amigos Y familiares Y tal Compañeros de clase Yo me considero Una persona Que aunque podría Tener amigos Y hacer Y prestarles Más atención A todos Me considero Una persona Que no le gusta Tener muchos amigos Prefiero tener Muy pocos Estar con ellos Estar con ellos En los momentos Cruciales del año Final de año Cumpleaños Verano Yo no sé Pascua Y la verdad es que Me he sentido decepcionado Con mucha gente Primeramente Con una Persona Que conocí antes del verano Conocí antes del verano A esa persona Nuestra relación Fue más Y Cuando vi Como era Pues lo tiró Todo por los aires Y probablemente Es la persona Que más me ha decepcionado En mi vida O sea En fin En cuestión de días Me decepcionó De una forma Que no me había decepcionado Nadie Ni nada En toda mi vida Así que En fin Cosas que pasan Dejémoslo en eso Porque si no Vale Después Me he sentido decepcionado Con Con algunos Con algunos amigos O sea Por ponerse un ejemplo El año pasado Yo tengo Muy buenos amigos Contados Concretamente Voy a decir cuatro Este año Yo añadiría uno más Pero Dejémoslo en que De toda la vida Cuatro El año pasado Ya no celebramos El fin de año Juntos En dos mil Del Dos mil dieciséis Al dos mil diecisiete Cosas que pasan Puede ocurrir Esto es normal Así que lo Pasé con uno de ellos Solamente Bien Vale Ok Puede pasar Yo me cabré un poco Porque claro Que yo Como yo estoy estudiando fuera Ellos están estudiando aquí En el pueblo Y yo estoy Estudiando fuera Pues me decepciono un poco Pero bueno Lo dejamos pasar Este año Después de la decepción Que subrí Con esta persona Que os decía Pues yo estaba un poco Apartado de todo Quería tener la mente Pues metida en los estudios Para centrarme En ir a la universidad Así de claro Y Claro pues Cuando quedamos todos Hablamos Y dijo uno Venga Quedamos este año Final de año Yo dije Venga va ¿Qué pasó? Que eso lo dijo él Supongo Que sabiendo Que yo El año pasado Me cabré bastante Preguntó Para ver Si podíamos Estar todos juntos En un sitio Con los amigos De su novia Y le siguieron Que no les hacía gracia ¿Qué hizo él? Pues nada Pues quedamos otro día Y ya está Y yo dije A tomar por culo Después Él Se fue con su novia Vale Es normal O sea Muchos iríamos con nuestra novia Pero Me decepciona un poco El hecho de que tengas novia Y te vayas con ella Y dejes a tus amigos de lado Y más él Porque Cuando no tiene novia A quien buscas a nosotros De forma No desesperada Pero casi Se siente solo Entonces Eso me decepciona Porque si Le pasara algo con ella Ya sabemos Yo ya sé Qué iba a pasar Entonces eso me decepciona Por su parte Después Los otros amigos Lo mismo O sea Y concretamente En los últimos meses Con quien más decepcionado Me he sentido es Aunque no Aunque pueda pareceros mentira Es Con Monjon14 O sea Los que conozcáis el canal Ya lo sabéis Y Muchos sabréis Que no es Monjon14 Su canal está por ahí En los recomendados Del mío Me he sentido decepcionado Con él De forma interna O sea No ha sido porque Él haya hecho algo O porque Él no haya hecho algo Sino porque Yo he visto cosas en él Que Me han hecho decir ¿Por qué eres así? Es complicado O sea Es complicado De describir Como lo siento Él conocía A esta persona Que me ha decepcionado Tanto Por ejemplo Y me conoce a mí Desde O sea Yo tengo 22 Pues nos conoceremos Desde hace 10-11 años Ya O sea Imaginaos Amigos de toda la vida Prácticamente Entonces Ocurrió una historia Por ahí Con esa persona Y tal Y Él sabía que a mí La decepción que tenía yo Con esa persona Era tan grande Pero tan grande O sea Es que a día de hoy Sigo pensándolo Y Me cabreo Y seguía Hablando con esa persona Porque es Amigo de esa persona Es normal O sea Yo no puedo impedirle Que él Pues tenga a sus amigos Es normal Hizo Hizo Acto de presencia pública Digámoslo así Con esa persona Es que no quiero Entrar en detalles Entonces Yo cuando lo vi Dije No puedo impedir No puedo impedir Que te relaciones Con Esa persona Pero Sabes que me molesta Tú lo sabes Sabes que me molesta No le dije Y Ni siquiera se lo he dicho En final de año Lo mismo O sea No pudimos Pasar el final de año Los amigos juntos Y Sabiendo que yo Estaba Como estaba Porque estoy así Yo soy un poco raro En este sentido Ahora os lo explico un poco Él decidió irse con Otros amigos Que es normal Por ahí Pero tampoco me dijo nada Y Lo que me cabrea de esto No es eso Sino que Hubo un caso En el que Íbamos a ver una película Que queríamos ver No me acuerdo cual era Si era Toro O la Liga de la Justicia Que Hablé con un amigo Y le dije Vamos al cine Y me dijo No Ya he ido Y le dije Cuando Tal día Que le pregunté Ay pero Porque no me has dicho Porque no me has dicho nada Me dijo Es que José me había dicho Que te había hablado Y te había preguntado Y yo le dije No No me he dicho nada Entonces La cosa viene de atrás Vale La cosa viene un poco de atrás El cabreo Que tengo Es por eso No se lo he dicho públicamente Y no se si llegará hasta este minuto Si pone el vídeo y tal Pero supongo que le llamará la atención Que después de tanto tiempo Haya subido vídeo Si aún Entra en Youtube y tal Te lo digo directamente Por si acaso ves el vídeo Estoy decepcionado No se si lo sabrás Ni siquiera se si lo notarás Cuando hablamos por Whatsapp Porque no hablamos Pero tengo Estoy decepcionado contigo Y espero que lo sepas O por lo menos que te des cuenta Oyéndome Sabes que soy una persona Muy complicada Mentalmente O sea Es que lo sabes Para los que no me conozcáis Psicológicamente Estoy bien No tengo ningún problema mental Pero me refiero que Mi forma de pensar Es muy retorcida Y mi forma de actuar Es mucho más retorcida Y podría serlo mucho más Pero como soy consciente de ello No lo soy Con lo cual Estoy muy decepcionado contigo Por lo que ha ocurrido Sabes Que lo he pasado como el puto culo Y sabes Que yo al final de año Quería pasarlo con vosotros Y me esperaba un acto de fe De todos O por lo menos un intento Teniendo en cuenta Que sabes Que me ocurrió Hace un par de meses Que es lo que intenté hacer No es un suicidio No penséis tan mal No quería suicidarme Si no Era otra cosa Relacionada con La vida Entonces yo me esperaba Un acto de fe Más grande Que Todo esto Y más teniendo en cuenta Que yo estoy fuera Y vosotros estáis aquí Y vosotros Antes os veías más Ahora ya no Porque tú No estás en el instituto Pero Eso En fin Decepción ¿Qué queréis que te diga? Pasamos a lo bueno Por favor Pasemos a lo bueno Lo bueno del año He encontrado dos trabajos Bueno tuve dos trabajos En verano Saqué unas notadas Brutales No brutales Pero saqué buenas notas 7 17 Es buena nota Para el selectivo Aquí en España Está medianamente bien Teniendo en cuenta Que aún me juego Me juego Cuatro puntos De De la selectividad De lo que es el PAU Que se llama ahora Por lo menos en Valencia No sé si en otros sitios Lo llamaran igual Y bueno O sea La prueba de acceso a la universidad De toda la puta vida Y Y este año Me estoy jugando nota O sea Este año Me estoy jugando Nota en 5 asignaturas Veremos Porque hay dos Que las llevo muy jodidas Sé que voy a probarlo Pero las llevo jodidas Con lo cual Ya un anuncio Así En plan guay Probablemente El año que viene Bueno el año que viene El curso que viene Lo más probable Es que si todo va bien Si este año va bien Que de momento Tiene pinta de que Va a ir bien El año que viene Joder con el año que viene El curso que viene No estaré ya en Valencia El curso que viene Estaré estudiando Fuera de Valencia Y no estoy hablando De De ciudad O provincia Estoy hablando De lo que es la comunidad Probablemente el año que viene Si todo va bien Iré a estudiar a Vigo A Galicia Concretamente A hacer allí mi carrera Porque allí la carrera Mi nota es un 7,5 Sobre 14 Yo tengo ahora mismo Un 7,17 Y me estoy jugando Me juego 4 puntos En la selectividad Pero me quedan 5 asignaturas Entonces probablemente La nota me baje Un poco Por culpa de estas 2 asignaturas De este año Que tiene tela Pero probablemente Me queden un 6 Por encima del 6,5 Puede que cerca del 7 Eso dependerá De las otras asignaturas Pero bien Otra buena noticia Para mí Estoy trabajando ahora Llevo todo el Llevo todas las navidades Trabajando desde el 22 Que era viernes Y termino el domingo El día 7 Hoy es día 6 ya Estoy grabando Y no sé Serán las 2,5 Ya era la noche Pero tenía un ratito Y dije Y he dicho Venga Vamos a hacerlo Ahora que tengo ganas Y tal Entonces Estoy trabajando Se supone que Puedo decirlo Se supone que voy a ganar En este trabajo 720 euros Puedo con un poquito más Y tendré ya Un dinero ahorrado Importante Suficientemente grande Como para Estar el año que viene Fuera Estudiando Y si todo fuera bien Pues si Quisiera volver En el segundo curso De mi carrera A Valencia Y hubiera plazas Y tal Pues igual podría hacerlo Pero la verdad La verdad No quiero O sea La verdad Quiero irme Y si Y como yo soy una persona Que me considero adaptable A Otros Sitios En general O sea A la gente No estoy diciendo de Un medio natural Como puede ser Un lugar muy cálido Y otro frío No Me refiero a la gente Entonces No creo que quiera volver Allí no conocer a nadie Eso me importa un pepino Eso me gusta No conocer a nadie Crear nuevas amistades Crear Conocer gente nueva Estar fuera de aquí Para no pensar mucho En las putadas Que he sufrido aquí Que Por desgracia De forma personal Han sido Gordas No muchas Pero gordas Entonces Eso Me la bufa Me la suda Me la bufa Es valenciano Lo decimos aquí mucho Así que Yo creo que ya está O sea Tampoco ha sido tan largo El año pasado Creo que me duró Media hora el vídeo Eso es todo O sea Ahora tendré que prepararme El La selectividad Que voy a hacer Geografía Y Biología No he dado ninguna De las dos Desde cuarto De la ESO Y La cosa está jodida Jodida más que nada Porque claro Es un nivel Que yo no he llegado a dar Pero Como algo a mi favor Está que Tengo un nivel De concentración Mentalmente Ahora mismo Que está bien Por lo menos Para entender las cosas Y Me estoy preparando Bastante bien Los exámenes En general Este curso Después de Las decepciones Que he tenido Al principio de curso Y tal Y los problemas Que tuve Las notas Han vuelto a su cauce Los exámenes Han vuelto a su cauce Físicamente Estoy muy bien Ahora mismo Un poco hecho mierda Porque el trabajo Que estoy haciendo Es jodido Y la verdad Veré a ver Si entre Mañana y el 7 Bueno Si entre hoy Día 6 Y mañana 7 Puedo hacer algún Vídeo Grabando Enseñándoos Donde estoy Y que hago Es divertido Pero cansado Muy muy cansado Sobre todo porque Hay padres Hay niños Y hay que aguantar A los padres Los niños son fáciles De llevar Y nada más Sobre el canal Que es lo único Que me falta decir Sobre el canal No sé exactamente Cómo lo voy a hacer Este año Porque no tengo Ni puñetera idea No sé cómo lo haré Pero Me gustaría intentar Seguir subiendo vídeos O sea Desde que se me rompió La pantalla del móvil O sea Desde el año pasado Empecé el año Con 550 Suscriptores Me parece que eran Y se me rompió El móvil Teniendo 625 630 Estaría por ahí la cosa Y ahora mismo Estamos en 682 O sea Que ha subido Subiendo la cosa Sin yo hacer vídeos En medio año No ha subido mucho Pero ha subido Un número importante Teniendo en cuenta Que no había vídeo Entonces Eso Es lo que me ha hecho decir Bueno venga Vamos a volver Porque aparte Es un hobby Me despeja un poco la mente Y tal Entonces no me lo voy a coger En serio Como antes Porque Si no mentalmente Me va a destrozar A la hora de hacer los exámenes Y este año No me lo puedo permitir Pero Me gustaría hacer vídeos Vamos a ver si Vuelvo a subir FIFA World Madre mía FIFA World Madre mía Olvidas Si volvemos a subir El del FIFA Ya no me acuerdo Ni el nombre Que tenía el juego En el móvil Madre mía FIFA Mobile Madre mía No me salía el nombre Vamos a ver Si volvemos a subir FIFA Mobile Clash Royale Igual subo algo Igual Subo algo Dependiendo de las ganas Que tenga Porque es un juego Que a los 20 minutos De estar jugando Ya me aburro Mucho Igual lo dejo Dos o tres días Y hace bastantes Bastantes meses Que no juego Ningún juego Con el móvil O sea que Esto es brutal Y nada más Pero lo que tengo claro Es que Por lo menos Vídeos semanales Vais a tener seguro Eso seguro A la semana Vais a tener algún vídeo seguro Habrá algún día Que igual no Por falta De ganas Por falta De tiempo O por falta De sueño Y habrá semanas Que igual Podéis tener un vídeo Diario Eso dependerá También del trabajo Que tenga Así que nada más Voy a dejarlo aquí No quiero extenderme Mucho más Porque la verdad Es que tal Así que nada En general Un 2017 Bastante positivo En lo laboral En lo que es En lo que es laboral Las notas Las considero de forma laboral También En lo económico También Bien Si lo laboral te va bien Lo laboral también En cuanto a salud Guay Y en cuanto a amor Pues bueno Lo que me ocurrió Con esta persona De la cual No quiero Hablar más Solo quería mencionarlo En plan de Pues me ha pasado una putada Y ya está Y nada más Personalmente eso Seguimos Seguimos mal O sea Sigo mal Pero Conociéndonos Un poquito mejor Cada día Como todos Supongo Así que nada Espero que hayáis Tenido unas buenas Fiestas Que Pronto vamos a intentar Volver a hacer vídeos De forma Por lo menos semanal Como os he dicho Y nada más Que terminéis de tener Dos buenos días De fiesta Porque el lunes Ya vuelve el instituto Vuelve la universidad Y El trabajo Ya habrá gente Que estará trabajando Así que nada Un saludo Y Hasta el próximo vídeo Adiós